Hace mucho que no me siento a solas, conmigo. Hacía mucho que no salía de la rutina, que no ponía en off la voz de lo cotidiano. Es por eso que hoy he dejado todo de lado, lo que creen que soy, lo que vendo que soy, lo que quieres que sea. Esta noche, mientras me desnudaba, he sentido tus dedos, mi piel contra un fantasma que me desvertía. Presa del pánico he buscado esta libreta donde tanto te escribí, para tratar de encontrar las palabras que definan lo que creen que soy, lo que vendo que soy, lo que quieres que sea. Esta noche me he desdibujado. Otra vez yo, en segundo plano, he vuelto a escribir tres versos mal formulados, como en tu despedida anticipada, páginas rasgadas. Entre garabatos he leído el poema más bonito que nunca nadie pudo recitar a nadie. Y no me he oído, me has recordado a todas las veces en las que no me escuchaste. Nunca me permitiste leerte, porque hacerlas era reabrir tus heridas. Aunque tu intención solo fuese sacar el metal, tirar la bala, coser, por fin sanar. Hoy te entiendo. De nada valía lo que yo hacía, porque tu ombligo era tu mundo y no veías más allá. No te dabas cuenta de que era yo quien sostenía el universo en mis manos. Hoy te entiendo. Es por eso que agradezco que te fueras con lo puesto, que acabases todo con un abrazo y un portazo, que me dejaras, por fin, a un lado. Hoy te entiendo. Hoy lo entiendo. No hay mayor castigo que vivir interpretando silencio, que jugar a ser curandero de un maldito enfermo. No es justo ser siempre hombro que sostiene y no tiene donde caerse muerto. Es por eso que hoy me he pedido disculpas. Sí, lo he hecho. Tía, lo siento. No estoy dispuesta a vivir para ti. Solo estoy dispuesta a hacerlo por mí. Estoy dispuesta a vivir para de verdad hacerlo. No estoy dispuesta a vivir para ti. No estoy dispuesta a vivir para ti. No estoy dispuesta a vivir para ti.